Solo en el sonido, Policies Natural Yerba Este es el dólar, el que controla, el remelito que produce La L y la R, ellos dólar, que es lo que dice Natural Yerba Si te amas yo muero lento, porque eres todo lo que tengo No juegues con mis sentimientos, es que te amo y no te miento Baby, si te vas yo muero lento, porque eres todo lo que tengo No juegues con mis sentimientos, es que te amo y no te miento Baby Si te vas, me hieres, yo quiero que te vayas, quiero que te quedes Con mis sentimientos, please no juegues, yo no te miento, no tengo otras mujeres Eres la única que aleja, que yo quiero, y puedo gritarlo al mundo entero En decir que te amo, ya no tengo miedo, mami si te vas me haces daño y no lo supero Y yo, que voy a hacer con esto, mami si te vas yo no voy a estar contento Si contigo pasa, bello es momento, baby no te vayas, no me dejes aquí Baby, múdelo, baby no me dejes sufrimiento, no sabes tu amenaza Lo que han hecho, que revele mi secreto Mami, que vives en mi pecho, y eso es real, no te miento Si te vas yo muero lento, porque eres todo lo que tengo No juegues con mis sentimientos, es que te amo y no te miento Baby, si te vas yo muero lento, porque eres todo lo que tengo No juegues con mis sentimientos, es que te amo y no te miento Ella dice que ha esperado bastante, que ya no hay tiempo, que lo nuestro se terminó Que me porde como un cobarde, ahora yo siento que muero Otro golpe en el amor, voy de caída, hoy me duele el corazón Yo soy el bueno, aquí no tienes la razón, entiéndeme, tú eres la que pierde el control Hay amores que se mueren por descuido, quédate conmigo, mantengamos esto vivo Ya no como ni duermo, estoy perdido, quiero llegar a mi vejez contigo Si te vas yo muero lento, porque eres todo lo que tengo No juegues con mis sentimientos, es que te amo y no te miento Baby, si te vas yo muero lento, porque eres todo lo que tengo No juegues con mis sentimientos, es que te amo y no te miento Baby, si te vas y te llevas mi life De estar sin ti no quiero experimentar Es que si te vas, el vacío que dejas nadie lo podrá llenar Confirmado está, que sin ti no puedo estar Eres mi complemento, mi otra mitad Cuando sea donde sea lo puedo demostrar Que mi mundo es oscuro, si tú no estás Eres la luz que me da claridad Mi calma en medio de la tempestad Lo que calma mi sequía y mi ansiedad Si te vas yo muero lento Porque eres todo lo que tengo No juegues con mis sentimientos Es que te amo y no te miento, baby Si te vas yo muero lento Porque eres todo lo que tengo No juegues con mis sentimientos Es que te amo y no te miento, baby Baby, baby, baby Cuando rola Solo en el sonido Romelito quien pro, 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 pro Tipi la marca Una combinación masiva Pi wa Pi wa Pi wa Gracias por ver el video